Ya está, aquí se nos pide un poquillo más. Me voy al sindicato, me voy a no sé dónde, para escuchar. Señores, aquí están los sindicatos, tengo los escritos preparados, hay sentencias de digo, sentencias de tribunal superior de justicia. Se reniegan y se reniegan. Si tengo que escribir 40 escritos, escribiré 40 escritos. ¿Vale? Y no me cansaré, si en vez de estar en la calle tengo que estar en el despacho escribiendo, que estaré escribiendo, pero los de la arena. ¿Eh? Con la punificación del tribunal superior o del subjudo a mano del tribunal superior. Gestión es pasta. ¿Eh? ¿Vale? Si hay un tanto por ciento y a partir de ahora se va a llevar a rajatado, porque quiera estar ahí. El 80 por ciento de la vida va a estar disponible. Y ahí se cuentan asuntos propios, bajas, facilidades, lactancias y comepollas. De todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!